Peugeot 208 presenta el 21 de Todo Pasa Matías y Clemente encaran con actitud y ponen a prueba sus conocimientos en esta competencia Todas las semanas Peugeot 208 nos acompaña a encontrar nuestro propio camino Sin imposiciones ni mandatos Peugeot 208, el poder de la atracción 21 de Todo Pasa Matías y Clemente van a jugar al 21 Esta tarde, 21 de Todo Pasa Hay una silla vacía Hay dos personas preparadas para recibir preguntas Voy a chequear qué dice el papel A ver, a ver, a ver Tengo un miedo bárbaro Ya me la veo venir Porque se lleva la esponjita ¿La viste venir? Porque me llevé la esponja, Matías Y es mi deber Homenajear a Juan Ferrer y decir ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Me encanta que seas el conductor de este juego porque ya has ganado, tú lo has ganado todo Yo te quiero agradecer, Matías, la semana pasada ganaste vos Si mal no recuerdo Son esos recuerdos que no quiero olvidar de todos modos Pero ahora sí, bienvenidos a todos a un nuevo 21 de Todo Pasa Y hoy, celebrando el cumpleaños de Acaso, Chavo, el mejor conductor, el mejor amigo, el mejor compañero, el mejor padre, el mejor hijo, el hombre que todos... Gracias, Andy Deconstruidos deseamos el hormonado, Matías Fernando Martín Y por supuesto, el 21 de hoy será sobre los Matías ¡No! Solo estoy Pero sí sobre los Martín Ah Así que para enfrentar a Matías Martín ¡Otro Martín! ¡Bienvenido al 21! ¡El señor Luka Martín! El momento de la emoción, la alegría Le damos la bienvenida al querido Luka Martín Que no la vi venir, tremendo No te creo en nada, Matías Tenés unos poderes vos de premonición extraños Cuando dijiste por los Martín, pensé que era Martín Slipak ¡Oh, Chris Martín de Coldplay! Chris Martín sería increíble Ahí la vio, hijo Matías, feliz cumpleaños, papá Muchísimas gracias, que todavía no nos habíamos visto Pero a partir de este momento somos enemigos Es verdad Yo te cuento O sea, por el picante, soy malísimo en estas cosas, así que... No, 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 usted es especialista, usted es un hombre que sabe mucho, mucho de todo En algún momento Matías ha contado, me salgo del libreto Que Mostaza Merlo siempre decía Homenaje a los antes del partido para que caigan El golpe emocional está dado en este momento Está todo servido, Luka Y me parece que mi técnica es decir que soy malísimo Así que de repente... Claro, se baja el precio Salgo bien Qué buena imagen está Bueno, vamos a ir con la de aproximación Otro miembro de la familia Martin Este anduvo con Nana, pero ya le hicieron un fixio Estamos hablando de Chris Martín De Coldplay ¿Cuánto mide el cantante del juego frío? O sea, del Coldplay ¿Sabes cómo es el juego, Luqui? Esta es de aproximación El que esté más cerca arranca contestando No suma puntos Yo digo 1.68 Yo digo 1.90 Y va a arrancar el juego el señor Matías Martin Porque Chris Martín mide 1.86 Fue bendecido Lo veía repetido Lo diste real, pero al revés Era 1.86 Bueno, vamos con la primera de las preguntas ¿Sabés que podés robar, no? Sí, 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 lo sé, lo sé ¿Sabés eso? Y lo haré en su debido momento Sí, sí, porque en esta... A ver Vamos a arrancar Muy bien, como se configura la pantalla Darth Vader Vamos a arrancar con una pregunta Sobre otro miembro de la familia Martin Scorsese Quien es reconocido por su enorme lista de films Pero sin embargo Ganó un solo Oscar como mejor director Y tenemos que saber ¿Por qué película fue, Matías Martin? Toro Salvaje Toro Salvaje No, señor No, señor El Infiltrado Los Infiltrados, claro Claro que sí, claro que sí Pero nadie suma pool No suma, no suma Pero... No, no Yo respondo Si le pido opciones me podés robar Ok, vamos Si me avisás que vas a robar Por ahí yo arriesgo para que no me roguen No te va a dejar robar O sea, no avises si me vas a robar Ok, ok, ok Claro, claro Acétera el boludo Acétera el boludo No, no sé No me acuerdo Es corcuanto Y vos seguís Bueno, ahora sí Pregunta para Luca Martin Vamos a ir con algo bien básico Chistes machistas No, no, no tanto Jamás haríamos eso Tenemos dos Martins entre nosotros el día de hoy Y es momento que nos digan la verdad En realidad el apellido es Martín Y se lo cambiaron para quedar más chetos Hablando de eso ¿De dónde viene la palabra Martin? ¿Puedes pedir opciones? Opciones 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 ¿Viene de Martínez? ¿Viene de Martes? ¿O viene de Marte? Voy a decir que viene de Marte ¿Te gustaría eso? Me encantaría Luca Martin Tu respuesta es correcta Toma Avanza Luca Martin Se pone adelante Claro que sí Luca Mars Luca Mars Me gusta Y ahora sí Disclaimer 2-0 2-0 2-0 Un pequeño disclaimer La siguiente pregunta Hace apología al consumo de drogas Recuerden amigos Los campeones no usan drogas Y los que usan Es porque los descubrieron Actores famosos de los 90 Que les gustaba la Ricarda Comenzando ya Martin Short Fuerte aplauso Bueno Le gustaba ¿Qué va a ser? Sí, claro que sí El recordado Martin Que aún está vivo Es comediante Escritor Actor Cantante Y productor de cine Y como detalle Actuó en una sola película De Tim Burton El señor Martin Short A quien le gustaba la Ricarda Recordamos Sí Solo en una película De Tim Burton Señor Luca Martin ¿Qué película? Puede arriesgar O puede pedir opciones Martin Short Utilamos opciones Sweeney Todd Marte ataca Alicia en el espejo Voy a decir Marte ataca Marte ataca Y tu respuesta es correcta Luca Martin 4-0 4-0 María Luca Martin Y ahora Con perdón de Clemente O sea de quien está Leyendo en este momento Vamos a ir con Martin Con un Martin famoso Que comenzó bien de abajo Trabajando en una granja Ricky No Ricky Martin Ricky Martin El que arrancó con los Menudos Algo que no todos saben Es que Ricky Previo a la banda Menudo Había estado cantando En un coro de iglesia Y que a sus 12 años Ya había grabado Varios comerciales De televisión Inclusive para una marca Llamada Carnation ¿De qué era Dicha marca? Me voy a arriesgar De cruces y elementos religiosos ¿Cómo se dice esto? Una tienda Una santería Una santería Querido Luca Martin Tu respuesta es incorrecta Porque era una marca de leches Carnation era una marca de leches Estarán relacionados La pelota pasa ahora 4-0 Al señor Matías Martin Hasta el final voy a ver Me gusta Porque está muy apasionante Este 21 4-0 Por ahora Luca Martin arriba Y un familiar de ustedes Que viajaba en el tiempo El señor Martin McFly Marti Los odio Es lo mismo Es lo mismo Que ha dicho más tarde Que puede ser divertido Pero que deja vibrantes Segozón una mierda Bueno Deja vibrantes Secuelas No lo recomienda En fin ¿Cuál es el apodo del personaje Que coprotagoniza La saga Volver al Futuro? ¿Cuál es el nombre? Perdón Del personaje que coprotagoniza La saga Volver al Futuro Con Marty McFly No vale el apodo No vale el apodo Es el nombre ¿Cuál es el personaje? El nombre del personaje Está con él En Volver al Futuro ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Se llama el Doc Emmett Brown? No Tu respuesta es correcta Matías Martin Pensé que no le ibas a pegar Muy bien No, no Te la di porque Dijiste Emmett Si decías Doc Brown No se podía El nombre Una gran actuación La de Emmett Brown Tan buena como la tuya Recién haciéndote el boludo Sí, sí Le voy a ver las barritas de cereal Acá a ver qué me dice Metí un triple Matías Martin Cuatro a tres Hablemos de negros ¿Se puede decir esto Al aire hoy en día? Sí, sí Porque mirá lo que va a decir Sí, porque no leí todavía El manual que publicó Tonta Bueno, más precisamente Pará boludo Es fuerte ¿Se va muy arriba? Asesinados en episodios confusos Muy arriba, voy arriba Hablemos de Martin Luther King Claro, sí, claro Martin Luther King Quien fuera activista norteamericano Muy famoso Sobre todo en aquel discurso Que contaba que tenía un Lavarropas Dream Yo tengo un lavarropas Si lo recuerdo Ay, Jave Dream Como ustedes saben El bueno de Martin Luther King No era solamente activista Tenía otra profesión ¿Cuál era esa profesión? ¿Era pastor? Tu respuesta es correcta Triple ¿Qué triplazo mete? Mitad en cancha 6 a 4 Maldita sea 6 a 4 Luca, te digo Esto ha llegado a estar 17 a 0 Y se han dado vuelta partidos Lo sé, lo sé Pensé que se le iba a robar Porque iba a decir No, es predicador Pero lo mismo ¿Cómo está? El partido 6 a 4 Matías Sobre Luca Llegamos a la pregunta Denominada Cambio Chico Todos estudiamos a San Martín Nuestro prócer Que ganó dos libertadores Una en Chile Y la otra en Perú Tan grosso era Que lo metieron En uno de los billetes De menor denominación De nuestro país ¿En qué desaparecido billete Estaba San Martín? Igual si te pido Chema No Estaba En el verde Esta es difícil Porque esta puede ser robable Y a la vez robable Y con pérdida Esta es la típica Que robo y después pierdo Es que ahora que pienso ¿Cuál es el billetes? Opciones te pido Si me quiero robar ¿La puedo robar? Sí, claro Siempre puedo robar ¿El de 5? ¡Triple! ¡Claro que sí! Iba a decir el de 5 Pero pedí opciones Claro, no pensé Que me la ibas a robar Porque ¿Cómo lo hacemos En uno de 5? Es obvio que no va a ser El más grande Es triste Pero me viste cara De niño ignorante Y lo tenías razón Apenas dijo San Martín Y te pasa 7 a 6 7 a 6 Nunca arriba Qué buen partido Qué buen partido Atención Ahora sí Ahora sí Como lo pidió Bonadeo Llega la pregunta Con video A ver ¿Lo tenemos en video? Ahí está En este caso Para hablar Del tío borracho De los Martins George R.R. Martin ¿Quién ha escrito La saga que la mayoría Terminó viendo En la serie De Game of Thrones? Ahora bien Vamos a ver Y escuchar La canción principal Desde la banda original De la serie Sabe todo Lucas De Game of Thrones Y yo no lo vi Nada Muy lindo Gracias querido Bonadeo Por esta Versión cumbiera Muy buena Versión el chavo Pensé Esta Luca Es muy difícil No la vas a sacar ¿Cuál es el nombre ¿Cuál es el nombre Del personaje De la serie Conocido como La madre De los dragones? Daenerys Stormborn Targaryen Impresionante Triplazo Mete un triple Me dio un realo ¿No? Era fácil Para él Yo no la sacaba Yo no la sacaba Y esas seis Me la dieron Me la dieron Vamos todavía A ver Y ahora hablemos De Martins más famosos Que nuestros dos invitados De hoy Martin Cooper Para ser más precisos Y ustedes preguntarán ¿Quién cuernos Es Martin Cooper? Bueno Les cuento que es inventor Aún está vivo Y fue el que desarrolló Una tecnología Hoy vital Para todos nosotros ¿Cuál fue esa tecnología Querido Luca? Tengo miedo De decir algo Muy bestia Se te va a pedir opciones ¿No roba usted? No, no robo ¿El wifi? ¿El teléfono móvil? ¿O la notebook? ¿Me repetís un nombre? Martin Cooper Martin Cooper Vas a tirar fruta No, no, no Yo lo sé Yo lo sé Es obvio que fue el wifi Y tu respuesta es incorrecta Querido Luca Lo que inventó Es el teléfono móvil ¿Eh? Mirá Cooper No podemos dejar de verlo ¿Cómo vamos, Emi? 10 a 6 Luca arriba Vamos todavía Entonces continuamos Hablemos ahora sí Del deporte rey El automovilismo Claro que sí Vamos a hablar De la Fórmula 1 ¿Eh? Porque el pasante 15 Es muy tuerca Y quiere meter una pregunta Sobre uno de los equipos De la Fórmula 1 Que es Aston Martin Bien, bien, bien ¿Cuál es el color principal De los autos De esta escudería inglesa Actualmente? Opciones Las opciones son Verde, blanco, rojo Pasa que históricamente Para mí tenía el rojo Pero el rojo es Ferrari Entonces te voy a decir Verde, blanco Blanco Era la otra Matías Acaso Use verde En este momento Aston Martin Pierde la oportunidad De acercarse Difícil, difícil Se nota que de autos Jamás en la vida hablamos Nunca, nunca No me hace importar Yo tampoco Muy poco El Martín Fierro O el Martín Fierro Es un clásico De la literatura argentina Escrito por el abuelo De Luis Ventura Ajá No No sabía Y fue escrito ¿En qué siglo, Luca? ¿El Martín Fierro? Sí Opciones Ro Ro Porque siento que es más viejo De lo que pienso En el siglo Diecinueve Y tu respuesta es correcta Matías Martín Mete un triple Se acerca Se acerca Emi Diez a nueve A solo un punto Matías Martín Eso dijo Luca Y ya que estamos hablando Del Martín Fierro Hablemos de su versión En premio Las encantadoras Estatuillas de Aptra Que lleva ese nombre Los invito a recordar Conmigo Aguante la atención Carajo Aguante María Fue María Valenzuela En el año 2000 Quien se había hecho De la categoría Mejor actriz Por su desempeño ¿En qué ficción? Opciones ¿Era primicias? ¿Era como pan caliente? ¿O era campeones de la vida? Para mí lo sacaba sin opciones Y era como pan caliente No Era primicia No lo sacaba No lo sacaba Pero no resto Bueno Continuamos Continuamos con este 21 Está peleadísimo Esto me encanta Matías Martín Contra Luca Martín Dale Cuando hace mucho calor En las jaulitas De los pasantes Todos piden por ustedes dos Un Martín y Martín De techo Exclaman los pasantes Es malísimo Lo sabemos Pero igual lo hacemos En fin En 2018 Una capital De una provincia argentina Registró en algunas localidades rurales Hasta 60 grados De sensación térmica ¿De qué provincia se trata? A mí me toca porque Sí, vos robaste recién, ¿no? ¿Vos robaste la de Martín Fierro? Sí, sí, sí La última fue la de Martín Fierro No, 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 vos cerraste, Luca, Luca, Luca Yo es rey Vos cerraste, vos cerraste Yo, 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 yo Repetime la pregunta Sí ¿Qué provincia hizo 60 grados? En 2018 60 grados de sensación térmica Bueno, Ushuaia no No sabes, yo confía Yo no te voy a robar Opciones, opciones, dale ¿Fue La Rioja? ¿Fue Santiago del Estero? ¿O fue Formosa? Íbamos a ir con Santiago Y tu respuesta es correcta, querido Luca Ahí avanza, claro que sí ¿Cómo estamos, Emi? 12 a 9 Nice 12 a 9 Esta pregunta está buena, ¿eh? ¿Querés la fuente? Acá tenés la fuente, ¿eh? Gracias Agarrate el paquete con fuerza No sé si ustedes sabían Pero aparentemente el apellido Martín en España es muy popular Sí, Martín De hecho Exacto Lo sabía De hecho ocupa el séptimo puesto en los apellidos más usados del país ibérico Por debajo de qué otro apellido que ocupa el sexto lugar Opciones López García o Fernández Insacable López En Francia es el número uno Tu respuesta es correcta, querido Luca ¡Maldito! 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 A Luca Martín Y será el número uno 14 a 9 Y le metemos, ¿eh? Vamos con otra de deporte porque sabemos que Luca las disfruta un montón Obvio Claro que sí Hablemos de Juan Martín del Potro Juan Martín del Potro El querido ex tenista Recordado por sus épicas batallas contra las lesiones Y porque además ganó el US Open ¿En qué año lo hizo esto? Es obvio, pero no opciones Y debería robar acá No Debería robar, pero la verdad Es que siento que voy a restar Si robo, porque no, no, no Estoy entre dos años, no, no, no Vamos con las opciones, a ver 2007, 2008, 2009 Estoy pensando, me lo dijiste en algún momento yendo a la primaria, se me ocurre Sí, obviamente Vamos así que 2008 Tu respuesta es incorrecta, fue en 2009 Fue en 2009 Y cambia la pilota, pasa al otro lado de la cancha Vamos con el señor Matías Martín La semana pasada, Fede Yañez e Ignacio Fusco nos trajeron en su columna a un Martín Dibu Martín es, ¿eh? Sí En Qatar vamos a tener la suerte de contar con él bajo los tres palos Para traer la copa, a diferencia del mundial anterior En el que tuvimos a otro Martínez que nos chusió pidiéndole a Messi repetidamente Traeme la copa, traeme la copa ¿No? ¿No? ¿Te acordás? Sí, cómo no ¿Cómo se llamaba ese muchacho? El de traeme la copa Traeme la copa, Messi Se llamaba Chapu Martínez Tu respuesta es correcta Tu respuesta es correcta Tengo una anécdota, pero no hay tiempo para contarlo ¡Ay, no! Leo Gávez es muy fan del Chapu Martínez 14 a 12 Sí, 14 a 12 Y hablando del apellido Martínez ¿Saben que nuestra Patagonia? Nuestra, por ser romántico Dicho apellido es el tercero más común La pregunta es ¿Cuál es el apellido más común de la Patagonia? Opciones ¿González Rodríguez o Díaz? A ver, tirá, tirá, Matías González Tu respuesta es correcta, Matías ¿Cómo está esto, Emi? 14 iguales 14 iguales Muy bueno, Matías No, avanza esto Y queda poquito, ¿eh? Sí, no, ya estamos sobre la campana Pero siga No hay show de medio tiempo Suspende el show de medio tiempo Y ya que estamos temáticos con el sur argentino Y acá me dicen Caretea simpático, Clemente Y si querés vivir en una burbuja Y dejar tu 4x4 un rato estacionada Mientras comes chocolate en una cabaña frente al lago La mejor opción para vacacionar es San Martín de los Andes Hermoso A lo mejor te cruzas con un viejito alemán Que emigró después del año 45 Con lindos atuendos y brazaletes La pregunta es Según la RAE ¿Cuál es el gentilicio de quienes viven allí En San Martín de los Andes? San Martinense Tu respuesta es correcta, Matías Clava un triple Un saludo a parte de la familia San Martinense Un saludo a la familia San Martinense A Ramiro sobre todo Y a Francisco Te toca un regalo Retomamos el concepto de actores de los 90 Y vamos a hablar de Alberto Martín Beso al cielo Reconocido por un montón de comedias románticas De esa década Y por un entretejido Que mamita querida Que bien le quedó De locos Fue con el chaval y dijo Y si lo hacés vos La pregunta oscila hacia los futboleros ¿De qué cuadro es o era hincha? De Racing Claro que sí Mete un triple Hizo un programa Se despega Triple, ¿cómo va? 20 20 a 1 Música de tensión Porque puedo ganar 20 a cuánto Esta querida 14 A 14 Está perdido esto No, está bien Si el padre no le gana al hijo No, no, no No está perdido, Luca ¿Qué pasa en Edipo? A ver, es otra historia medio diferente Esa, a ver, continúa No está perdido A ver Y ya que hablamos de racinguistas Uf ¿Por qué? Bueno, hablamos de Game of Thrones también La verdad Y ya que hablamos de racinguistas Perdón por la palabra Lo segundo Excelente A hablar Es de uno surgido Del desaparecido club de Avellaneda Lo escribe Los pasantes Esto yo no fui Lautaro Martínez Sí Que en algún momento Dijo una frase Que se hizo conocida Sobre Lionel Messi ¿Cuál fue la frase? Sé todo de Lautaro Martínez Menos esa frase Menos eso Menos esa frase Dijo Opciones Mi sueño es jugar con Messi en el Barça Messi lleva un bufoso cargado en el pantalón Con Messi me cansaría de hacer goles Con Messi me cansaría de hacer goles Matías Martín Sí Feliz cumpleaños Tu respuesta es correcta Matías Martín En un 21 peleadísimo Junto al querido Luca Martín No, no Te felicito Te felicito Me odia La verdad como me odia Bueno Quiero 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 agradecer Clemente en la conducción Para nada que venga la criatura Como digo Con múltiples acepciones Por el término Una verdadera criatura Gracias por invitarlo Por armar esta movida Que no me esperaba Y a vos hijo Muchas gracias por invitarme País Es muy lindo siempre estar contigo Te amo hijo Muchas gracias Muchas gracias Gracias de corazón El aplauso para los Martín Entonces cerramos este 21 Emocionante Peugeot 208 Presentó una nueva edición del 21 De Todo Pasa Si señor Matías y Clemente Pusieron a prueba sus conocimientos Y hubo un ganador En sexta el triple Todas las semanas Peugeot 208 Nos propone tomar el control Del camino desafiando paradigmas Y en sexta Peugeot 208 El poder de la atracción Pones tu radio en play Y todo cambia Somos Urbana Play